o no y bueno para el canal ellos son una copia creo que es una copia carajo a ver tengo otra versión de geometrías que no sé por ejemplo ustedes podrán ver que estamos en la 2.1 2.2 no sé pero aquí no puedo jugar está en tendencia por qué es el mejor nivel y tan hilosucre vamos a pasarnos un nivel super picamente para nooo ti 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 vamos common vamos hacia allá la cague a ver 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 vamos a pasarlo con las 3 coins cracks la 1 la 1 y la 3 no la 3ra no entonces Leo, ¿te crees tanto? No sé. ¿No es cierto? ¿Con quién estás hablando? No, no sé. Me canso a hacer eso. Es que no sé, no sé, no sé. No sé. Te digo que no sé. Copas. Vamos a hacer un gameplay de pasando los niveles más rápidamente que todos. Vamos a llegar a la tendencia de los KRAWI. Un salto de tres, eso es lo peor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Me la juego, me la juego, me la juego. Sí, está por ahí. No me estoy coin porque me dice... ¡No! ¿Qué estás, Alfred? Y ahora yo estoy jugando a su amigo, Leonitz. Y es que... No puedo... Es que tíos, el StarCraft ahorita... No, ese no es, ese no es. No, no te saben ni mi nombre. No, no. Esto está quejado porque murió. Murió y... Oye, ya, ya. Ahora va. ¡Ay, ya, ya! Ya, 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 ya. No, el tío H es el mejor. La hiciste bien. Este es el mejor.